Y es ahí entonces donde emerge la revelación, la pregunta y la revelación. La pregunta es, ¿qué proyecto político tienen? La revelación es hacerse millonario sin importar qué y decir cualquier mentira al respecto. Bueno, ese proyecto político es idéntico al del macrismo, ¿no? Por lo tanto, cuando busquen errores conceptuales y resultados, piensen en esos resultados y listo.